Silla embarrancándose. ¡Ay, pobre señor, moviendo a su estrangulamiento! Bueno, no hacía falta igual su título para... ¡Golpe fuerte! Vale, gracias, las dos. Anda que si yo me fuera a volver loca en una mansión de estas... Anda que iba yo a escribir notas poéticas. Lo más fino que iba a decir era, hijos de puta. La carta final de Anthony, que por cierto, esto no lo comentamos, pero el cabrón en vez de dejarla en una mesa para que sea fácil de encontrar, se la guarda en un bolsillo. Anthony, ¿por qué querías que te metiéramos mano después de muerto? Anthony, explícate. Dear Alexander, sin duda tus métodos son más sólidos que los míos. ¿Cómo consigues resultados con tal celeridad? En otro orden de cosas, mi epifanía... Soy una persona que escribe epifanía en una carta normal. Con el tratado de alquimia no fue casual. Examinando la tortilla de patata que me había hecho, que era una pedazo de tortilla, bueno, me la calcé, y ahora voy rodando en vez de andando. Y también he mirado el texto, con mayor cuidado. He llegado a la conclusión de que hubo un tiempo en que Ramón, Yul... ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? Busco... A ver, vamos a ver. En esta carta hay dos cosas que me preocupan. Una, que el señor Ramón Yul estuviera buscando la receta de la tortilla de patatas definitiva. Y dos, que en esta ambientación las abubillas son pájaros de leyenda. Las dos cosas me preocupan más o menos así a sí, igual. Este es el señor que se tiraba a muertos. ¿No? ¿O no? ¿Qué señor se tiraba a muertos cuando ha ocurrido eso? El ayudante del padre Ernest, ¿no? Ah, el que nos azotó en la cabeza y luego nos enterró. Creo que no tenía barba, llevaba sombrero y no era forense. O sea... Es que tiene la misma cara. Es la única superviviente. ¿O quién? A ver. ¿Qué hay de los demás? Todos murieron. Por eso es la única superviviente. Es que gracias por la gracia. Creía que lo había entendido, pero agradezco mucho la puntualización. Me gustaría hablar con la única superviviente. Disculpe, señora. ¿La han metido en la lavadora con un programa que no tocaba? Ha visto cosas. ¿Le han puesto el detergente que no era? ¿La han mezclado con ropa de color? ¿Es eso, señora? ¿Era usted completamente blanca antes y alguien la lavó con un calcetín azul? Ahora se ha puesto en tenso, hace... ¿Cómo hace? Creo que se ha rayado el... Ah, creo que se ha rayado el disco. Debe de estar roto. ¡No puedo pararlo! ¡Va a explotar! ¿Pero cómo hace? Que me he quedado con la duda. No, eso de destruir al gramófono, debo ser de muy caro. Es que te juro, no se te puede dar un martillo, ¿eh? Ni un rosario, porque el martillo es el rosario, madre mía. Voy a juzgarlo todo. Esta pelea de aquí hace mal la luz. YouTube, hemos conseguido que se suicide una monja. ¿Estás orgulloso de nosotros, YouTube? Hola, YouTube. En el anterior capítulo matamos a una monja y nos dijisteis que estabais orgullosos. Así que en este capítulo nos hemos matado a nosotros mismos. ¿Seguís estando orgullosos, YouTube? ¿Os sigue pareciendo bien? ¿Tenemos que continuar escalando este avalancha de muertes? Y en el siguiente capítulo matar a, no sé, todos los personajes que aparezcan. Lo haremos, YouTube. Tú, lo que sea, para que estés orgulloso. También hemos provocado el suicidio de un monseñor. O sea, primero una monja, ahora un monseñor. El siguiente es el papa ya, ¿no? Creo que igual hay un arzobispo antes, si queremos hacer las cosas bien. Un cardenal. ¡Patatas recién traídas de la huerta! Espero que no vuelva a hablar porque me he hecho daño. ¿Entiendes? Puede ser. ¡Fuck! ¡Nevermore! ¡Nevermore! ¡Ha dicho nevermore, la madre que los parió! ¡Lo he oído! ¡Ah, qué guay! O sea, además, es que no es que estuviera aquí, es que ha venido expresamente. Ha venido, ha dicho su línea y se ha ido muy bien. Muy bien. El cuervo figurante, estamos muy a favor del cuervo figurante. Muy bien lo has hecho. Afuera del cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? ¡High five, high five! ¡High five virtual! Bueno. Señora, dé vida, dé vida. Hable, cuente la historia entera, que es que me pone unos puntos suspensivos aquí, que voy a hacer una ensalada de puntos suspensivos que voy a tener para comer toda la semana. Dé un poco de vida. ¡Está ahí! Punto, punto, punto. ¡Me miró! La oscuridad tardía en su interior, punto, punto, punto. Ese agitar, ese grito, punto, punto, para su puta ensalada. ¿Qué le parece la velocidad que me he dado? O menos, eh, nos acabamos de conocer y estoy acostumbrada un poquito más de conversación antes de que la gente me pida que la mate para acabar con su sufrimiento. Jota, tenemos que hablar. Tras la reciente muerte de tu madre, se han tomado medidas para tu educación. Un hombre de mi posición, con unos huevazos como los míos, no puede hacerse cargo de un niño. ¿Has visto el tamaño de mis huevos, Jota? No caben en casa. Mañana al amanecer partirás hacia Escocia y U, tu habitación la ocupará mi huevo derecho. A partir de ahora estudiarás el internado de San Galo, en Aberdeen. No te molestes en escribirlo, porque mi huevo izquierdo bloquea el buzón. Me puedo matarlo mientras duro, me parece un poco jarto así, yo no lo haría. Yo, ch, 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 quieto, 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 baja, baja, baja. Pus, pus. Oh, por Dios, no. La librería no es propiedad de nadie, al menos desde la que la encontré. Solo soy un visitante, un explorador de estos tomos antiguos. O sea, que te has colado nula en la librería y como nadie te ha dicho, señor váyase, has decidido que esta librería no es propiedad de nadie. Que eres anarco comunista. Esto es un sutil mensaje para que amoñes al de la cama con la Biblia. A eso voy. Ah, vale. ¡Ah! Ha muerto. Te juro que tan débil lo estaba, que te digo, que estaba fingiendo. Hay una nota sobre la cama. Ay, Dios, está en la playa, se ha ido a la playa. Ahí la nota. Bueno, bueno. ¿Quieres leer? Querida madre, aquí estoy. Hace mucho tiempo que no me visitas y sabes que necesito cuidados y atención. Te recomendaría que te pasaras y cogieras un poquito del desayuno excelente que sirven las monjas, que es Gatcha Sobrenada. Hermosamente tuyo, un suicida. A ver. Me voy a meter en casa de alguien, venga. No. ¿Eso era una carnicería? Es posible. Ahora que se me acostumbran los ojos a la luz, veo a alguien sentado en la cama. Una anciana, vestida de niña, por alguna razón que no comprendo. Parece que no me ha visto. Tendré que acercarme para explicar qué hago aquí o irme en dirección contraria ahora mismo. Risas. Lloros. Ah, bueno, la comedia, el drama. Risas. La tragicomedia, supongo. Más lloros. El sustico. Y el sustico fuerte. Ahí ha habido ruido raro. Es todo pa' ti, Jota, cariño. Bueno, pues yo me voy, ¿eh? Venga. Eso parece... Bueno. Ay, me gusta mucho. Soy Jota y he venido a esta casa y quiero hablar con G. Bueno, me voy, que se me ha hecho tarde. Uy, me llaman. Alexander... No, sí. Alexander, ¿reconoces esta fotografía? Ha provocado que dos personas con máscara de rata salieran de un cuadro y me rompieran la bombilla. ¿Podemos hablar de eso? No, ya veo. Alexander, romper la bombilla no es un eufemismo, pues si acaso te lo estás planteando. Pues ha cogido un cuervo muerto y ya está, pa' ti. No está muerto. Que tiene la llave en la boca fijo. Dale con el cuervo, no. ¿Me puedo tirarle de la cola o algo? Porque no hemos empezado a jugar a aventuras gráficas antes para que yo te viera a intentar solucionar todos los problemas del mundo con un cuervo muerto. Explícame. No está muerto. Gracias a Dios que ha venido para hacerme ver la crueldad de mi hermana, caballero. Por favor, acepte esta moneda como vuestro agradecimiento. Ay, te va a dar un euricio. Toma, guapo, cófrate algo bonito. A los ojos de un ferviente devoto parecería una verdadera alegría si pudiera hacer que brillara... ¿Espejo? ¿Es esto la verdad? Vale. ¿Le estamos haciendo morse a la monja? J ha entrado, se ha encontrado al señor catatónico en una sillita de ruedas. Ya ha dicho, pues voy a hacer cosas normales de invitado. Como ir a remojar bombillas en sangre de ciervo. O exhumar cadáveres del patio. Bueno, pues que igual habrá que escudir el árbol. Ojalá toda la jardinería fuera así de fácil. Te traigo el violín de un señor enamorado de una chica muerta. Y el árbol te crece. Y nada de tener que andar regando y abonando y poniendo nero. Pero si yo tengo un invitado y lo dejo solo 15 minutos mientras voy a por el pan. Y vuelvo y me ha remojado un sangre de ciervo, unas bombillas. Y me está poniendo la casa. Y que parece aquello una rave roja. Yo me enfado, ¿eh? Yo me enfado. Un martillo común en buenas condiciones. Pues cógelo. Una lata de solvente. Pues cógela. Madre mía, ¿eh? Si un día desaparezco, no vengas a buscarme a mi casa, ¿eh? Porque si lo puedo coger, claramente va a servir para algo. Pues por eso digo. O sea, si un día desaparezco, tú a mi casa no vengas. Que es que te llevan el bate robando el papel higiénico a ver si acaso. Entro un paraguas. Puedo cogerlo. Seguro que me sirve para descubrir. ¡Hombre! Joder, la transición repentina. ¿Tengo que hacer algo? No. ¿Qué? Hablando de transiciones repentinas. Falta la musiquita de son 80 días, son 80 días. ¿Qué está pasando? O sea, ese carro mato. Vive en una piña debajo del mar. ¡La más profunda oscuridad! Me parece muy bien. ¿Quieres que aproveche para contar chistes ahora? Vale, entonces lo corto. Cuéntanos un chiste. Ah, no. Pues si me vas a cortando lo cuento. Pues lo corto. Ah, bueno. Pues entonces sí te lo cuento. Mi chiste favorito cuando era pequeña era ese un perro que tenía una pata de goma, se fue a rascar y se borró. ¿Y ese qué? Borró. Ah, de goma. Vale. Entiendo. Hay dos tazas de té sobre la mesa. Una de ellas está a medio terminar y aún tibia. Pues eso se puede apurar, ¿eh, Jota? Sabía yo que ibas a decir algo por el estilo. Hombre, ¿qué quieres que diga? ¿Que lo desperdicie? Jota, tira el té que sobra. No, no. Le voy a decir yo semejante cosa a Jota. ¿Es este Anthony? Se nota el paso de los años. Vamos a ver, Pavo. ¿Conoces a Anthony de algo? Porque no sabes ni cómo de grande es su casa. Ni si es ese o no es ese. O sea, Anthony es tu amigo, es tu colega. Le viste un día en el periódico. O sea, ¿cuál es tu grado de conocimiento con Anthony? Ah, o sea, que esto no es simplemente una reunión. Están invocando a Tulu. Bueno, están haciendo una ouija, una ouijita entre amigos, no sé. Ahora os pido que cerréis los ojos. ¿Qué? No os sobresaltéis. Vais a sentir un leve pinchazo cuando se inyecta el suelo. No, no es una ouija entre amigos. No, no. Aborto la misión porque claramente está... No, no. Uy, nos ha ido en línea recta, ¿eh? Sí. Hola, me llamo Anthony. Anthony Vittelchus. Es mi primer año en esta escuela. Acabo de llegar. Espero que seamos amigos porque a veces le pido favores un poco complicados a mis amigos. Ya te lo explicaré más adelante. ¿Te vas a reír? No, claro que no le importa porque Jota es el mejor amigo del mundo. O sea, Jota te conoce diez minutos, se olvida de tu cara durante veinte años y luego va a donde tú le digas, cuando tú le digas, como tú le digas. O sea, a Jota un día la panadera le sonrió cuando le vendía el pan y Jota se cruzó tres continentes por ella. Jota es best persona. Best. Gracias, Jota, sabía que no me habías olvidado durante estos veinte años y pensabas en mí como yo pensaba en ti y todas las noches escribías un whatsapp para desearme buenas noches y que durmiera bien y luego lo borrabas, como hacía yo. Gracias, Jota, por no haberme olvidado en todo este tiempo y haberme recordado tan fuerte, tan fuerte, Jota, de haber pensado en mí tanto, tanto. Te estoy esperando, ¿eh? Aquí en la niebla, estoy súper cerca. Puedo irlo. Bueno, perdona, lo hemos hecho muy bien. Hemos conseguido matar a Jota y que se eche novio. Sí, 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 sí. Pues hemos conseguido el objetivo principal de la obra, que era matar a Jota y además el bonus extra de que ahora está en novia. Pues oye, el resumen de este juego es, Jota hizo amigos en el instituto y luego no aprendió a decir que no en cuarenta años, así que cuando los amigos del instituto le llamaron para liarle para mierdas, Jota fue para allá. Y a lo tonto, a lo tonto, acabó perdido en la niebla con su ahora juzgando, llamando a un pájaro muy grande en plan, pitas, 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 pitas. ¡Gracias!